¿Gran movimiento en el Zoom? Sí, la verdad que sí, tenemos equipos de todas las zonas, de Arbolito, de Tránsito, de Devoto, nosotros acá de local, Templet, también, así que bueno, muy contentas por la convocatoria. Y esto recién arranca. Esto recién arranca y estaba viendo muchos jóvenes de tempranito, llegándose a las instalaciones, preparándose, haciendo el precalentamiento, y bueno, ya hubo varios partidos. Sí, arrancó a las 9 de la mañana y está programado el último partido a las 7 de la tarde, así que invitamos a la gente, si se quiere llegar, a mirar, a apoyar a la escuela local de volei, tiene toda la tarde. Qué interesante, qué interesante, ¿no? Veíamos que son diferentes categorías las que van a estar jugando, ¿tienen un horario específico, la Sub-14 juega hasta tal hora o se van intercalando las categorías? No, la Sub-14 juega ahora por la mañana, sí, la Sub-18 sí ya arrancó y juega durante todo el día, y el equipo de primera arranca a partir de las 3 de la tarde. Ah, perfecto, perfecto. Comentame un poquito el método de este encuentro, es por puntaje, ¿cómo es? Sí, esto va por puntaje, sale un ganador y se va a la tabla anual, después va sumando todos los encuentros, todas las jornadas, y ahí te declara, digamos, el campeón. Perfecto, ¿y cómo está Río primero? No, estamos arriba, estamos arriba, la verdad que hay un gran nivel de los chicos, los profes ahí que están haciendo un gran trabajo, así que, bueno, igualmente lo importante es jugar, participar, que puedan disfrutar en ese lindo deporte. Qué bueno, qué bueno, felicitaciones, Eliana. Y bueno, ¿lo tenemos ahí a mano al profe? Sí, ahí te paso con el profe Andrés, que es uno de los dos profes. Ah, perfecto. Hola, buenos días, ¿cómo está Luis? Muy buenos días Andrés, un gusto, un placer poder escucharte, tenerte en estos momentos. Estamos transmitiendo en vivo y también compartiendo las imágenes en estos momentos de lo que se está llevando a cabo de este lindo encuentro. Comentame, Andrés, ¿cómo está el equipo de acá de Río primero? Bueno, el gusto es mío también, ¿no? No, demasiado bien, ahora está por jugar Sub-14, su último partido contra el cultural de Arroyito. Y bueno, la primera vez que juegan, así que ahí están, ansiosos los chicos. Y después, sí, Sub-18, recién terminé de jugar, contra el 24 de septiembre de Arroyito también. Y bueno, ganaron 2 a 0. Bueno, bueno. Y comentame, ¿cómo viene la preparación física? ¿Cómo están los chicos de cara a este encuentro? ¿Cuáles eran sus perspectivas para hoy domingo? Y bueno, con Sub-18 venimos el equipo ya formado desde hace dos años, así que está bien conformado. La idea es, obvio, como siempre, salir campeón. Sub-16 también juega después a partir de las 3 de la tarde. Un equipo que se ha formado recién este año, pero que tiene muchas cosas que pulir, pero tenemos fe con el otro profe, el profe ese, que pueden aspirar a grandes cosas. Qué bueno, qué bueno. Veíamos cómo ha ido creciendo la escuela de volei en Río Primero, año tras año, y cómo se han ido sumando más jóvenes. Sí, sí. Un montón de gente se ha sumado. Yo me acuerdo, bueno, cuando yo era chico, con el ejemplo, era el único que había jugando y, bueno, empecé a ser profe, y empecé a venir mucha más gente, y se fueron sumando más, y fue motivando más, se ven. Siempre, como decimos con el profe ese, llámenle a todos sus amigos que tengan, y que vengan a todo martes. Claro. ¿Y a qué notás que se han ido sumando más jóvenes? ¿Cuál ha sido el motivo? Porque sabemos que, digamos, al haber una amplia gama y muchas opciones del área deportiva, pero aún así ha ido creciendo año tras año. ¿Cuál ha sido la motivación que han tenido los chicos? ¿Cómo ha sido el tema? Para mí el punto clave fue cuando era pandemia, que se jugaban los Juegos Olímpicos al año siguiente, que se jugaron en la ciudad. Argentina salió medalla de bronce. Yo ahí vi un punto. Yo creo que la gente se interesó, veía los partidos de la selección, y mucha gente fue pro. Y, bueno, como el vole acá, la municipalidad es gratuito, mucha gente fue, probó, se sumó. Yo vi ahí que se sumó un montón de gente en ese momento. Qué bueno. Dan gran dato, digamos, de tenerlo en cuenta. Y seguramente, bueno, estamos hablando también que hoy es la competencia masculina, pero también sabemos que muchas mujeres se han sumado también en el ámbito de volei. Sí, sí, las mujeres ayer jugaron en tu nuque, tuvimos seis femeninos. Ganaron uno y perdieron otro. Y, bueno, el sábado que viene puede ser 18 acá de local también. Ah, qué interesante. Bueno, Andrés, te felicito. Gracias por poder tener este contacto y brindar la información. Estamos captando las imágenes. ¿Qué partido se viene? ¿Cuáles son los partidos que se están preparando en este momento? Ahora, bueno, estar por asaltar, sido primero contra Cultural, de Azolito, sub-14. Y en la otra cancha, se está por jugar el Clásico. No, de voto contra el 24 de septiembre. Perfecto, perfecto. ¿Qué categorías son? Sub-18, de voto el 24 de septiembre, y sub-14, su primero cultural. Después de las tres de la tarde, después de los 16, su primero. Estaba viendo que las instalaciones, digamos, del salón, el Zoom que tiene la municipalidad, ofrece poder jugar tres partidos en simultáneo. Sí, sí, que es espectacular. Al tener la cancha grande, el espacio amplio, es posible que se hagan tres canchas sin ningún tipo de comodidad. Claro. Eso es algo... porque después de los ocho más partidos también. Claro, y se ha sido un poquito más rápido, porque sabemos que son muchísimos los partidos de hoy. Sí, sí. Hay nueve partidos por cancha. Nueve partidos por cancha. Qué bárbaro. Así que, bueno, Andrés, ¿algo más que quieras acotar, ampliar, aprovechando que estamos en vivo? Sí, están cerca, si pueden, si están ahí al vicio, sin nada que hacer, pueden llegar a ver. Vamos a estar acá hasta las ocho de la noche, seguro, porque después juega la primera también. Es un jugador yo. La primera, la primera que ahora jugaba, Andrés. Vamos a las tres, a las cinco y a las siete. Perfecto. De la tarde. Bueno, también para que lo vaya sabiendo la gente, se quiera ir sumando, y dándose una vuelta en un domingo muy deportivo que tenemos acá en la localidad de Río Primero, que es entrada libre y gratuita, así que no hay excusas para no poder ver a los deportistas de acá de Río Primero y de las zonas aledañas que vienen a este lindo encuentro. Bueno, Andrés, te agradezco el contacto, que sigan los éxitos y seguramente vamos a estar con otra salida más adelante. Dale, te agradezco a vos, muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, compartiendo la entrevista, la salida de lo que se está llevando a cabo en estos momentos acá en la localidad de Río Primero, en el salón Zoom, donde está Volei con diferentes categorías. Estamos tomando las imágenes en vivo del móvil que tenemos en el salón municipal. Una mañana fresquita, pero que arrancó aproximadamente a las nueve y cuarto por ahí, ya empezaba el primer partido. Ya también vamos a estar compartiendo algunas fotos que nos hacen llegar la gente de la producción que está tomando en vivo las imágenes. Estamos compartiéndolas a través de las redes para todos aquellos que se suman a esta transmisión. Y bueno, ya saben, se pueden llegar al Zoom donde es un largo día, ¿no? Un largo día con varios partidos de diferentes categorías donde también va a estar jugando la primera. Y bueno, que Río Primero en el Volei viene bastante bien. Viene bastante bien. Ahí estuvimos hablando con uno de los profes, con Andrés, así que agradecemos el contacto mientras seguimos tomando las imágenes en vivo de lo que está sucediendo. Estamos transmitiendo a través de Facebook. Esto seguramente también va a estar subido en las otras plataformas. Así que están todos invitados. Hacemos abierta la invitación para el encuentro toda la linda actividad deportiva que ofrece la municipalidad. Y bueno, queríamos compartir con ustedes una de las tantas actividades en esta jornada de domingo en la mañana del Expreso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!